México sigue en espera a que se den las condiciones que generen más y mejores empleos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la 61ª Legislatura les da a todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del foro Reforma Laboral, análisis y reflexiones que se desarrolla en este auditorio Aurora Jiménez de Palacios del Palacio Legislativo de San Lázaro. Yo quisiera partir de la reflexión de que esta es una propuesta que no tengo duda ha venido esperando el país durante muchos años. Tenemos una reforma laboral en lugar de tener 300 mil empleos formales al año como los que aproximadamente hoy estamos siendo capaces de generar. Estaremos teniendo por lo menos 700 mil empleos al año en la economía formal con la protección a los trabajadores, con la competitividad y la seguridad que el país requiere. ¿Este es el tamaño de un México con reformas o este sería el costo de un México sin reformas? Para quienes todavía creemos que la política tiene el propósito de colaborar a la felicidad humana, creemos que los políticos estamos obligados a construir esperanza y a construir también razones para tener inspiración. Es una ley que pretende ampliar los márgenes de libertad. Los márgenes de libertad a los trabajadores, los márgenes de libertad al mercado que contrata, los márgenes de libertad en el movimiento de quienes queremos ser empleados, los márgenes de libertad para la contratación, pero sobre todo los márgenes de libertad para un país que pretende ser mucho más democrático y justo. Para aprender, para poder ser más productivos, para hacer una sinergia del gobierno, de los sindicatos, de los empresarios, de todo para poder ser competitivos. Y si no tenemos una ley laboral competitiva, quedamos fuera en todos los aspectos. La ley es un medio absolutamente indispensable para la armonía social en todos los campos y el del trabajo no es una excepción. Es sumamente importante tener una buena ley. Entonces ustedes necesitan negociar, necesitan convencer a la gente de que no podemos seguir igual y de que tenemos una obligación moral, económica, política, con la gente de nuestro país, con nuestros conciudadanos y especialmente, efectivamente, con los más rezagados, con los marginados, que son más de la mitad de la población. Y estos necesitan trabajo. Y si no tenemos una ley adecuada, no vamos a poder producir los empleos que necesitamos. Debemos de buscar que las empresas crezcan, que se vuelvan más sanas y que se fomente la creación de nuevas empresas. Ya tenemos muchos trabajadores y ya tenemos muchos trabajadores sin empleo y ahora necesitamos muchas empresas con una legislación flexible que nos permita cumplirla y que nos permita crear empleos. La próxima a cumplir su cuarta década, la Ley Federal del Trabajo vigente, destaca obsolescencia y retraso. Las nuevas tecnologías, los más avanzados medios de comunicación, la globalización mundial, los tratados comerciales, confirman la veracidad de esta afirmación. Estamos retrasados. La realidad nos ha rebasado. Hoy no podemos negar cuestiones como el teletrabajo, como el outsourcing, toda una serie de situaciones que vislumbran ya la necesidad que tenemos de un nuevo modelo laboral y de una modernización del modelo que hoy tenemos. Debemos reconocer sindicatos, partidos políticos, académicos y organizaciones sociales que esta es la oportunidad para revisar la dinámica laboral que nos ha rebasado a pasos agigantados al encontrarnos inmersos en la globalización. México necesita generar más empleos decentes, mejor remunerados y con acceso a la seguridad social. Se requiere que el país eleve sus niveles en materia de productividad. Por eso coincidimos en que es conveniente hacer adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo, la cual data desde 1970 y desde entonces no registra cambios sustanciales. Como diputado federal del PAN, comparto la necesidad de un cambio en el marco normativo que rige el mercado laboral en el país. Como líder sindical, me uno a esta cruzada, pero debemos hacerlo a través de un análisis a fondo de la propuesta de reforma laboral actualmente en manos del Congreso. Me tocaba el tema de reforma laboral para los padres adoptivos y me encantó ver que sí se va a tomar en cuenta porque incluso en la Delegación Federal del Trabajo directamente se está trabajando para que esto se incluya, sobre todo, empezando con las empresas que quieren el distintivo de empresa familiarmente responsable. Tenemos también que encontrar mecanismos para vincular esta productividad y este mayor conocimiento con remuneraciones mejores para los trabajadores. Si no hay alicientes, no vamos a poder avanzar. Nosotros estamos muy convencidos en el Partido Acción Nacional del beneficio que significan para las empresas, para el país y para los trabajadores los buenos sindicatos. Claro que la obligación de un líder sindical es defender a los trabajadores, es su principal función, pero no se puede defender a los trabajadores tronando las fábricas. ¿De qué le sirve a un trabajador ganar un aumento del 20% si el año que entra la fábrica está quebrada? No es un beneficio real para el trabajador. Hay que defender al trabajador pero también hay que defender al trabajo, al empleo y todos juntos es como podemos seguir adelante. Uno de los puntos más importantes y que coincidimos totalmente en el foro que estamos es la competitividad. Yo creo que tener un país competitivo en una reforma laboral nos podrá generar mayores empleos, mejor inversión nacional y extranjera y mejor protección para nuestros trabajadores. Sí queremos más competitividad, sí queremos más productividad, pero sobre todo queremos menos pobreza, menos injusticia y menos brechas de desigualdad. Y si una reforma laboral no tiene este propósito, pues entonces siempre será insuficiente. le aprecio de manera muy especial a Gerardo de los Cobos, a los integrantes de la Comisión del Trabajo que han trabajado incansablemente para hacer esta tarde posible. Enhorabuena y nuevamente muchas gracias y cuenten con nuestro compromiso de poder hacer tanto cuanto sea posible para construir los consensos y los acuerdos que le den a México una iniciativa no de hace 40 años, sino de los próximos 40, 60 o 100 años. Creemos que es la mejor manera de poder reconocer y festejar un Bicentenario para escribir una mejor historia de aquí en adelante. Muchas gracias a todos.